¡Televisa, comprado! ¡Está manipulado! ¡Televisa, comprado! ¡Está manipulado! En solidaridad con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, quienes recientemente abuchearon a Enrique Peña Nieto, y para protestar contra Televisa, universitarios marcharon en el centro de la ciudad aproximadamente a las 18.30 horas. Una de las manifestaciones inició en la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde los estudiantes denunciaron presión de maestros para apoyar al candidato del PRI a la presidencia. Posteriormente, el grupo se trasladó a Colegio Civil, donde se unieron a una protesta de universitarios, la cual fue convocada por Internet, en la que también participan estudiantes del TEC y de la Universidad Metropolitana. Los alumnos marcharon por un carril de la Avenida Juárez rumbo a las instalaciones de Televisa Monterrey. Cerca de las 19.15 horas, los estudiantes se arribaron al exterior de las instalaciones de la televisora en la calle Ruperto Martínez. Durante el fin de semana pasado, jóvenes en diversas partes de la República se unieron al movimiento Yo Soy el 132, para solidarizarse con los alumnos que exigen a los medios de comunicación dejar de manipular la información. Y en esa medida nosotros nos sumamos a ser observadores y a ser exigentes en la información que se nos otorga día a día. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Abraham Vázquez y Ángel Charles, Grupo Reforma.